Patricia Palmer, hay gente que cree que ser feliz es tener plata. . La actriz, cantante y directora teatral logró ser exitosa en el mundo artístico, pero aún así confiesa que lo único que le importa es que trabaja de lo que le gusta. Lee más, en la nota. . Un currículum interminable tiene Patricia Palmer. Es actriz, madre, autora, directora, profesora de drama, de yoga, psicóloga, dueña de un teatro y cantante. . 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 No hay quien te pare. No conocía a nadie, era un panorama duro, una ciudad desconocida para mí. No tenía ni siquiera parientes que me hagan las cosas más fáciles. Pero bueno, cuando uno tiene tanta pasión y entusiasmo por lo que quiere ser, se minimizan todas las dificultades. Ahora lo veo a la distancia y pienso, ¿cómo pude haber hecho eso? ¡Qué coraje! Trabajó de niñera y dio sus primeros pasos como profesora de teatro para lograr su objetivo. ¿Cómo pude haber hecho eso? Afirma que lo más importante para continuar con su sueño fue que siempre tenía a mis padres y hermanos ayudándome en mi decisión. ¿Cómo pude haber hecho eso? Aún así fueron años de muchísima soledad, de extrañar, llorar. Vivir muy distinto a como vivía allá, donde no me faltaba nada y tenía comodidad. Pero también todo lo sostenía la vocación, que es un vocablo griego que quiere decir llamado del alma. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber hecho eso? Siempre lo tuve claro. A veces los chicos quieren hacer algo y los grandes lo quieren redirigir. Y uno tiene que hacer en esta vida para lo que está diseñado. Lo haría mil veces así. Incluso con todo lo que pase. ¿Cómo pude haber hecho eso? Seguramente todos los que tienen un objetivo deben pasar por sacrificios y momentos de soledad. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber hecho eso? Hacer lo que te gusta. Hay veces en que la vida es muy dura y encima no haces lo que te gusta. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber hecho eso? Es preferible dormirse con la guitarra al lado y no venir de una oficina cansado con una vida dura y no tener la compensación de algo grato. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber hecho eso? Hasta que comenzó a trabajar con constancia en el medio, pasó mucho tiempo. Sin embargo, un poco a modo de consejo, la actriz exclama. ¿Cómo pude haber hecho eso? Si eres o ese artista, nunca estás tranquilo. Porque cuando te va bien compras cosas, las tenés que mantener y después no te llaman. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber hecho eso? Económicamente no estás nunca aliviado porque el trabajo es así. Somos eternos cesantes. Y a la profesión la compras así. ¿Cómo pude haber hecho eso? Después de muchos años, cuidando lo que ganaba, invirtiendo, te quedaba un poco de tranquilidad. ¿Cómo pude haber hecho eso? Pero eso pasó muchos años después. El alquiler, el colegio de los hijos, el agua y el gas tenés que pagarlos siempre y nadie se acuerda de que ese o ese famoso. Su etapa de mayor exposición fue cuando comenzó a trabajar en las telenovelas. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber hecho eso? En mi época hacer televisión era la gallina de los huevos de oro. Si en teatro ganabas 2, en televisión ganabas 200. Así era la diferencia. ¿Cómo pude haber hecho eso? Y apunté mucho a la televisión, porque era la manera de hacer lo que me gustaba y a la vez ir construyéndome un futuro. ¿Cómo pude haber hecho eso? Pero más allá de lo conseguido económicamente, se esfuerza en expresar lo que es su modo de vida. ¿Cómo pude haber hecho eso? . Nunca tuve problemas con la fama, porque nunca puse los huevos en ser la mejor del mundo ni en ser famosa. . Puse la energía en otra cosa. Al contrario, lo de ser famosa y tener mucho rating, me pasaba por el costado. . Se daban cuenta los demás. Yo estaba ocupada creando. Puse mi energía en mis afectos que no son del ambiente, entonces tampoco estaba tan metida en la farándula. . Soy una especie rara, no tengo mucho vínculo con el ambiente. No fui a fiestas, no siento nada. . . Siempre estuve ocupada en otras cosas, estudiando, formándome, o proyectando, escribí libros, obras de teatro, al mismo tiempo que trabajaba acá en novelas escribía para Turquía, México, otras telenovelas. . . Soy una incansable trabajadora. . . . Si bien pone mucho esfuerzo en su trabajo, al hablar de los papeles que realizó, la directora asevera. . . . Todos los personajes significaron algo en su momento, son como hijos y uno, escalón del otro. . . . Pero no me enamoro de ellos. No tengo nada grabado de lo que hice. No tengo fotos, no guardo álbumes, no miro atrás ni para dar impulso. . . Soy cero nostálgica, pienso que todo tiempo pasado fue peor, lo que viene va a ser mejor. Todos los años fueron significativos en tu vida, pero no se puede medir. . 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 Sobre los que tienen un deseo más superficial, aquellos que persiguen el reconocimiento ajeno, opina que no sé cómo es eso de ser estrella, eso debe ser muy torturante porque dependes mucho de la mirada del otro. . Pero mientras dependas de tu trabajo, cuando el placer pasa por lo que vos producís, no por lo que más reciben de eso, ¿qué te importa?. Yo actúo, me gusta hacerlo y me importa tres carajos si le gusta o no a la gente. .